Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, como verán aquí están las cosas renovadas ellos saben que me aburro mucho de las cosas rutinarias, entonces siempre, siempre, siempre van a dar cosas nuevas y en cualquier lado del mundo, va campana, el murci está ahí acostadito atrás, va campana Muy bien, vamos a ver que energía tenemos para el día de hoy, para mis seres divinos que mensaje, ay mis queridos seres divinos, como primera carta es complicadita, el 6 de copas quiero que observen, es una gran melancolía que ustedes están pasando, yo diría que por alguien, alguien del pasado, una melancolía de alguien del pasado que los ha dejado un poco a la espera, si, en una pausa, es una pausa voluntaria un poco, un poco tirados en el piso, bueno, si hablamos de amor, acá hay un amor del pasado que los ha dejado un poquito congelados, en una toma de conciencia bastante profunda, si, bastante bastante profunda, o una situación X de tu vida que te va a empoderar, porque la carta que te sigue es la reina de oros, mira como tiene, habla del compartir, mira como tú después de esta situación de tristeza, de melancolía, quiero ver si se ven las cartas, si se ven esta cuestión de que te paralizaste por una situación amorosa o por una situación que tú querías mucho en la vida, puede ser algo, colócalo en el contexto de tu realidad, es algo que tú amaste mucho, puede ser una profesión, puede ser un sueño, un anhelo, que de repente tuvo que paralizarse, se paralizó, se estancó, no hubo ni para atrás ni para adelante, eso te hizo cortar con muchas cosas o entender muchas cosas, tomaste conciencia, pero sucede que al tomar conciencia tú te fortaleciste, si es una situación económica, tú vas directamente de futuro, vas a empoderarte en la economía, si, aquí tengo una reina de oro con, digamos como encaminada mucho hacia lo económico, o sea, pensando más en tus finanzas, en tu situación financiera que en este amor del pasado que te dejó ahí, 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 digamos con el corazón con agujeritos, última energía por favor, para empezar divino, me encanta la reina de oro como energía porque, oh por dios, me saltó el arcano del diablo, pero que milagro, no, que tenía que saltar este, pero bueno, les muestro, tenemos el diablo, los condicionamientos, yo te vengo diciendo que hay algo que te condicionó atrás en el pasado, te condicionó, te reprimió, te esclavizó, si, algo que te subyugaba la energía, pero al mismo tiempo era algo que apasionante, si, algo muy apasionante, entonces la historia continúa que con el correr del tiempo tú vas a estar entre estas dos energías, entre que te aíslas, si, o entre que tomas confianza, mira la diferencia de las energías, ¿qué significa? que tú vas a conocer a otra persona en el futuro y vas a tener que tomar esas dos decisiones, o te quedas con esta historia del pasado y te reprimes, te reprimes el amor, te reprimes en las finanzas, no quieres correr riesgos, es exactamente no correr riesgos, o te tiras y te lanzas como esa energía que tiene confianza en sí mismo, yo diría que dentro de estas energías que va a predominar el arcano mayor, que tenemos el colgado de pasado y tenemos el diablo de futuro, yo diría que si es un emprendimiento económico o un trabajo o una solicitud de lo que sea, algo que tenga que ver con trabajo y finanzas, si no me vino en la palabra leyes, para algunos va a tener que ver con algo tributario, algo leyes, algún juicio, algo que tengas que ganar economía, dinero, dinero, oro, como dice Clara del Oriente, el oro, aquí tú lo tienes ganado, pero necesito que tomes confianza, no te aísles, sino que toma confianza, porque si es un tema de economía, el diablo gana, siempre gana, eres la energía más fuerte en cuanto a la economía se refiere, necesito que tengas confianza en ese paso que vas a dar, ¿por qué? Porque el entendimiento ya lo tienes, tú ya adquiriste entendimiento en la cuestión que sea, en la realidad de tu vida, ya adquiriste el conocimiento, ya sabes por dónde ir y por dónde no ir. Espero que les guste el nuevo lugar que puse, Clara del Oriente le gustan mucho las rosas rojas, y justo pasé por un lugar y estaba llenito de estas rositas, esto es algo que tengo en mi casa hace mucho tiempo, lo tendría que pasar algo, pintarlo quizá, de dorado, porque Clara del Oriente es, los colores de ellas son rojo y dorado, ¿sí? Como ven, esta es la tiara que yo uso cuando trabajo con Clara del Oriente, yo trabajo, soy medio de incorporación, mis queridos seres divinos, es algo maravilloso que yo tenía mucho miedo, me negaba por muchos años y cuando tuve que entrar, porque o entraba o me moría, no tenía muchas opciones, tuve que pedirle muchas disculpas, muchos perdones a mis seres divinos, a mis seres de luz, a mis guías, porque realmente es una bendición del cielo tener el privilegio de poder trabajar con esas entidades tan maravillosas. Bueno, no sé por qué dije esto, probablemente porque alguien debe escucharlo. Si te interesan estos temas, hay videos en el canal, en la lista de reproducción, conversando con una media, aunque yo cada tanto los voy a resubir, ¿sí? Porque pregunté y los puedo resubir porque la gente se renueva, tenemos nuevos... Estamos llegando a 100.000 suscriptores, así que por favor, si eres nuevo, gratifícame con esa suscripción, con esa campanita. Yo nunca hablo, ustedes saben que yo nunca pido, ¿sí? Ustedes saben que no pido, así que bueno. Bueno, es que estoy, estoy, estoy con un lugar nuevo. El murci no lo dejé entrar, o sea, está ahí al costado, pero salgo que salte, porque si no me va a tirar todo esto en un minuto. Bueno, vamos a ver. Te sale la suma sacerdotisa y el paje de bastos. Mira cómo tú observas para atrás, que es esta melancolía que tú tienes hacia el pasado, pero tú simplemente vas a observar para atrás y vas a decirle, chao, chao, esto ya no me sirve, no me suma, no me está proporcionando placer de ningún tipo, ya el aprendizaje lo tenés, ya lo adquiriste porque tomaste la conciencia y simplemente vas a decir por ese momento no. En cuanto al colgado, mira, sale la suma sacerdotisa, ¿qué te dice? Mira acá el murci, esta soy yo, sin duda alguna, ¿sí? Hablando del amor, la suma sacerdotisa te está diciendo que tú vas a preferir a estar sola que mal acompañada. La suma sacerdotisa es una persona, una energía, que ya sabe lo que le sirve y lo que no, ya llegó a lo máximo de lo profundo del dolor por cualquier situación que hayas vivido en la vida, por eso que está tirado, ¿sí? Y la suma sacerdotisa se dispone, se predispone a abrir otras situaciones en la vida, ¿sí? Que es cuando toma conciencia, tú tomas conciencia, ser divino, y empiezas a caminar por otros rumbos, ¿sí? Diferentes, tú sales de tus zonas de confort y comienzas otro rumbo que te va a direccionar, direccionar, me trabé, directamente a un bienestar financiero. Vamos a consultar ahora con el tarot, pero sí que sí. Clarifícame el haz de espada, la toma de conciencia, ¿de qué se trata la toma de conciencia? Ay, 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 mira, la toma de conciencia se trata de no andar llorando por los rincones como esta energía, ¿sí? Llorando por el amor que no fue, pobrecito te está mirando con una cara de diciendo pobre persona llorando, ¿por quién? Por una persona, por un rayo de espadas, una persona fría, una persona intelectual muy inteligente. Si está dentro de tu vida en este momento, está el rayo de espadas que está en el presente todavía, para algunos de ustedes está en el presente, tú no sabes si soltar esa energía o no, o por lo menos todavía no lo has hecho acá, pero quieres dar, quieres dar esa espalda, ¿sí? Quieres dar vuelta a la espalda y no estar en esta situación. Mira cómo estas energías se complementan, ¿sí? Aquí estás tú, la carta del nueve de copas está dando la espalda a este dolor sentimental de los sentimientos. Yo ya te había dicho que vas a estar entendimiento, con un entendimiento muy audaz, muy particaz en cuanto a los negocios, en cuanto a comenzar un nuevo camino en lo financiero, en cuanto a estudiar algo nuevo, completamente nuevo. Clarifícame en la reina de copas, hacia dónde en la economía, háblame de la economía, dónde está la reina de copas, en la economía, la justicia, por Dios, gracias, 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 gracias. Tenemos la justicia de seres divinos que viene a poner balance en tu vida, yo te estoy diciendo que vas a encontrar la estabilidad, no moderación, es más que moderación, es más que templanza, vas a encontrar la justicia de Dios, la justicia del universo, te va siempre y cuando, ojo, ojo, yo siempre les digo una cosa, siempre y cuando tú tomes el entendimiento y madures, porque si tú tomas conciencia y vuelves nuevamente a esta situación del pasado que no te fue fructífera, que no te hizo feliz, sino que te estancó, te dejó tirado en el suelo, si tú regresas al pasado, no vas a tener la justicia, el bienestar económico y no vas a soltar este tres de espada, que este tres de espada son lágrimas, sino que vuelves a esas lágrimas. La justicia divina aquí viene a predominar y decir, ser divino, emprende ese nuevo camino, ten cuidado con la duda y ten cuidado con las letras chiquitas, ten cuidado con las personas que te pueden engañar. Vamos a preguntar por ese tres de copa, de tres de espada, perdón. Ah, si me trajo una carta, chicos, ya tiempo que no se me cae. Exacto, pregunté por tres de copas, el tres de espada, perdón, y me sale el mago. El mago tiene muchos, a ver, ¿cómo les explico? En este caso y en este contexto, el mago, por lo que yo le pregunté a Clara, el mago en esta cuestión es, ojo con las ilusiones, ojo con el calentarte, el que te calienten los oídos, ¿sí? Con que te seduzcan. Ojo con la seducción, ojo con las ilusiones, ojo con las adicciones, con amores que son adicciones, adicciones o obsesiones más que amores, ojo con eso, que eso no está bueno. Vas a dudar, por eso te estoy diciendo, aquí está el dos de oro, hay alguien que es muy bipolar aquí, es muy de que sí, que no, que sí, que no, ten cuidado con eso, es como que un día, por ejemplo, un día está todo muy bien, y al otro día no hay comunicación, se corta todo, entonces ahí hay como una situación de que vas a tener que tomar decisiones, ¿sí? Decisiones porque, y vas a tener que tomar decisiones con confianza en ti mismo. Clarifícame, ¿qué debe aprender mi ser divino para tener esa confianza en sí mismo? ¿Qué debe aprender? Esta es la pregunta más importante de esta lectura, ¿qué debe aprender mi ser divino? Oh por Dios, me salieron muchas cartas, te van a dar mucho, opa, te van a dar muchos tirones de orejas, debes aprender, como te digo esto, debes aprender a no tener apegos emocionales, ahí estás tú, apegado, 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 agarrado, agarrada, agarrada, debes aprender, wow, a retirarte, cuando las personas te lastiman, sin, o sea, te retiras, sin hacer escándalos, en silencio, te retiras, debes aprender a retirarte cuando las cuestiones no son buenas, tienes que aprender a no solamente tomar conciencia, sino tener acción hacia la cuestión, o sea, esta es una persona que sabe que esa situación no le conviene, y se retira, así da la espalda, eso es lo que debes aprender para no volver a este pasado doloroso, debes aprender a confiar en tus sueños, la estrella, en tu rumbo, en tu destino, en la esperanza, en la confianza, esto es casi lo mismo que esto, la estrella te viene a decir, aprende a confiar más en ti, aprende a confiar más en tus sueños, la luna, la luna en este caso, me dice que debes aprender a no ocultar las cosas, o no ocultar las cosas, o simplemente quitar el velo de las situaciones, y no autoengañarse, no te autoengañes, porque las situaciones vuelven, si tú te autoengañas, si no huyes, si no tomas decisiones, viene esta energía, regresa a esta energía, que es las lágrimas, aislarte, el dolor, entonces, permite que las cosas salgan a la luz, permite, pero siempre en paz, y luego, el 6 de pentáculos, mira que es una persona que está ayudando a una anciana, y un joven, entonces, debes aprender, si, a tener, quizá compasión, quizá compasión no es la palabra, puede ser, pero debes aprender a compartir el tiempo con los demás, con tu familia, con tus amigos, y también lo que tú tienes, comparte y aprende a compartir lo que tú tienes en la economía, o lo que vas a tener, porque si no tienes, lo vas a tener con esta reina de oro, que te sale en el futuro, tienes un futuro brillante, el tema aquí, que veo, de negativo, y por eso te lo recalco, es que la justicia viene, para recompensarte, pero tienes que tomar decisiones, muy precisas, y muy serias, para no volver a ilusionarte, con palabras seductoras, me dicen, para que no te hagan el corazón agujeritos, agujeritos en el corazón, un mensaje de los ángeles, para ti, mis adivinos, cuéntenme, si les gusta el nuevo, no sé cómo decirle, el nuevo lugar, para sacar el tarot, para tener este contacto con ustedes, el Murci, lo dejé allí, para que no me, porque el Murci va a entrar acá, y va a tirar todas las florcitas, va a tirar todo, va a dejarme, esto todo movido, ustedes saben que el Murci, toma actitudes, de ese tipo, entonces digo, hoy te quedas quietito, está ahí mirándome, en cualquier momento salta, ustedes saben que en cualquier momento, a mí no me va a obedecer, muy bien, vamos para tú, déjame ver cómo enfoco yo esto, ahí, yo soy el ángel elegido por ti, para despertar tu corazón, nunca había leído este mensaje, por lo menos no lo recuerdo, yo soy el ángel elegido por ti, para despertar tu corazón, vive con pasión, a ver chicos, que no se me, vive con pasión, y comprometete profundamente, con lo que amas, hoy el cielo te regala, lo que te hace falta, estoy tratando de enfocar, a ver si se ve bien, hoy el cielo te regala, lo que te hace falta, luz, y protección divina, voy a sacar otra más, me dice, aquí está, dicha, y plenitud, interior, a mí me encantó, el mensaje, que te dejaron los ángeles, dice que, va a haber como un despertar nuevo, en tu corazón, puede ser que conozcas, si eres soltero, soltera, puede ser que conozcas, esa reina de oros, es una persona, nueva, y que te comprometas, y que te comprometas, no solamente con una persona, sino con tus sueños, si, que si está, que te acuerdas que pregunté, que debes aprender, debes aprender a tener esperanza, y a tener mucha fe, en lo que tú sabes hacer, o en lo que tú quieres en la vida, y comprometete con lo que amas, comprometete con lo que amas, mucho, 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 me gustó mucho, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, voy a empezar a pedir, porque nunca lo hago, y quiero llegar a los 100 mil suscriptores, no por un hecho de economía, porque quiero contarles, que los suscriptores, no afecta el canal, de ningún canal de YouTube, si, no importa que tengas, 5 suscriptores, no, 5 no, pero que tengas, 20 mil suscriptores, a que tengas 2 millones de suscriptores, en eso no se basa YouTube, para pagar, a la persona que hace el contenido, no se basa, solamente es, el hecho de tener, tantas personas que te siguen, es una confirmación, de que el canal, te deja algo bonito, te ayuda, te orienta, y que te gusta el canal, es simplemente por eso, no, no varía, en lo que viene a ser, la redituabilidad, de un canal de YouTube, hoy, con la nueva ley de YouTube, si, con la nueva ley de YouTube, podés tener, 2 millones de suscriptores, y estar ganando, nada, y podés tener, 10 mil suscriptores, y estar ganando, muy bien, porque la gente, vuelve y regresa a tu canal, porque, porque hoy, YouTube, no salta, a notificar a nadie, si, entonces, si tú no regresas al canal, difícilmente YouTube, te notifique, porque es nueva ley, bueno, ahora sí, les dejo con todo este PRPP, y les mando un abrazo, y, namasté, namasté, y, 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 Gracias.